santo de hoy 11 de agosto santa clara de asís nació en asís italia el 16 de julio de 1194 y murió el 11 de agosto de 1253 religiosa y santa italiana seguido era fiel de san francisco de asís con el que fundó la segunda orden franciscana o de hermanas clarizas clara se apreciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado padre francisco después de abandonar su antigua vida de noble se estableció en el monasterio de san damiano hasta morir clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres en su contenido y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas sus restos mortales descansan en la crista de la basílica de santa clara de asís fue canonizada un año después de su fallecimiento por el papa alejandro cuarto